La tendencia mundial en la agricultura demanda cada vez más, más tecnologías que permitan aumentar la producción de alimentos en las mismas áreas agrícolas disponibles, pero sin dañar el medio ambiente y mucho menos la salud de los consumidores. Una de las empresas guatemaltecas más innovadoras en este sentido es la empresa Nutrivesa, quienes en los últimos años se han destacado en el diseño de bioestimulantes orgánicos para ser utilizados en la nutrición, el control y la prevención de plagas en los cultivos. Nutrivesa es una marca orgullosamente guatemalteca, nació hace 23 años y ha crecido constantemente logrando una cobertura que le permita un reconocimiento a nivel local del cual nos sentimos muy orgullosos. Nutrivesa mantiene una constante lucha por aportar al mercado productos amistosos con el ambiente y cuidando mucho la seguridad del usuario final. Estamos pensando siempre en la seguridad del productor para que él pueda resolver sus problemas de nutrición y de control en el campo sin exponerse a sustancias tóxicas. Nutrivesa aporta al mercado productos muy amistosos, sus materias primas son de origen orgánico, botánico y permiten participar en ese tipo de eventos porque la plataforma nos hace exponer estas bondades de los productos y vamos de la mano en la búsqueda que Gremial Exportadores mantiene constantemente. El productor obtiene beneficios en tres líneas específicas. Una, productos de formulación muy fina, de origen botánico orgánico como lo decía anteriormente, productos de alto desempeño, de toxicidad cero y precios alcanzables que lo hacen soluciones económicas para ellos. La respuesta ha sido una aceptación total. Tenemos testimoniales de productores, de líderes de grupos organizados, de nuestros distribuidores locales donde todos aseguran que todos aquellos ofrecimientos técnicos que nosotros les hemos hecho para que se aventuren con el uso de nuestros productos han sido una realidad. Les hemos cumplido. Alto desempeño en el campo, la respuesta de los productos en sus cultivos ha sido de mucha satisfacción. Para nosotros obtener un testimonial de esos es muy valioso porque nuestra opinión no es la misma cuando va acompañada de un productor. Entre productores ellos se creen mucho. Llevar al productor soluciones económicas, soluciones efectivas pero principalmente soluciones muy amistosas, muy saludables que nos permitan aparte de ampliar nuestra cobertura en el territorio nacional, aprovechar las oportunidades que se tienen fuera de las fronteras porque nuestra participación también obedece a un crecimiento a nivel regional. Estamos hasta el último rincón de la República, Guatemala. Ya estamos impuncionando en el mercado salvadoreño. Vamos a introducirnos muy pronto en el mercado de Honduras, Nicaragua y también estamos participando ya en actividades fronterizas con México, logrando una mejor participación de mercado porque eso es lo que perseguimos, que mucha más gente tenga acceso a nuestros productos y a los beneficios de trabajar con los productos de NutriVesa. Los productos amigables para la salud que ofrece NutriVesa es realmente una línea. Son cinco productos que se manejan de forma amigable con el ambiente y pensando siempre en la salud humana. Dentro de ellos tenemos una insecticida que viene a ser de origen botánico. Esto significa mezclas naturales que vienen a cumplir la necesidad del agricultor de controlar un patógeno exactamente. Cumple la función, ayudamos al medio ambiente y ayudamos a la salud humana. Puesto que los productos son de origen botánico, realmente nunca afectan la salud del humano. Entonces puede ser aplicado y posteriormente de la aplicación pueden ser consumidos ya que no va a tener ningún daño ni ninguna repercusión sobre el humano y va a cumplir su función con el cultivo. El costo-beneficio es mayor si lo pensamos en ámbitos de salud. Cumple la función para el agricultor con un costo probablemente un poquito más alto, pero cumple lo que el mercado internacional nos está pidiendo últimamente. Realmente el beneficio es mucho mayor que el costo realmente de ellos. Estamos cubriendo muchas áreas. Estamos cubriendo el área de salud del agricultor, el área de salud del consumidor final y aparte el área de la conservación de nuestro suelo y nuestro medio ambiente. Los productos nutrientes se diferencian de los productos tradicionales o comerciales en que nosotros tenemos la solución integral, ya sea fitosanidad y sea nutrición al suelo. Nosotros manejamos la gama entera de nuestros productos siempre y cuando pensando en la salud humana y en el medio ambiente.